De hecho, una madre y su hija fueron intervenidas y se les incautó dinero en efectivo, celulares y vouchers de los depósitos realizados por sus víctimas. Dos mil, dos mil cien, dos mil, doscientos, dos mil trescientos, cincuenta. ¿Está con cuánto, señora? Y los vouchers. Vouchers por el monto de cinco mil novecientos. Vouchers por el monto de cinco mil quinientos veintiséis soles. Este fue el revelador hallazgo de la policía en la vivienda de madre e hijas indicadas por la autoridad, como las responsables de estafar a decenas de personas con entradas falsas por más de once mil trescientos soles. Acá hay depósitos en agente BCP. Depósitos de agente BCP, ¿no? La división de estafas de la Dirección de Investigación Criminal allanó primero esta vivienda que le pertenece a Jocelyn Esperanza Felipe, joven de veintidós años, indicada por trece denunciantes de haberles vendido entradas falsas para el partido de Perú-Argentina. En el asentamiento humano José Carlos Mariatti, conjuntamente con su conviviente Miguel Ángel Chota Núñez, a ellos, en este caso, ellos se les había depositado dinero producto de las estafas de ocho entradas que habían depositado los agraviados. Sin embargo, al ser intepada, Jocelyn lo negó todo y acusó a otra mujer de ser la responsable de la estafa. ¿Qué destino le ha dado este dinero? La verdad que no me cuesta, porque como le digo que yo la tarjeta no le he manejado para nada. ¿Quién tiene actualmente la tarjeta en físico? Carol Janet Arce Morales. ¿Y por qué motivo le has entregado a esta persona? No, solamente que le iban a hacer un depósito para ella nada más, pero no sabía que más. Con esta información, la autoridad acudió a la vivienda de Carol Janet Arce Morales. Intervinó su hija, Ailín Samara Cuña Arce, de 18 años. Y en sus habitaciones se encontraron decenas de billetes y vouchers de depósitos, además de retiros por fuertes sumas de dinero y celulares con las capturas de los depósitos de las víctimas. Los policías están aquí, me van a llevar. ¿Estás en la casa tú, amiga mío? Sí, acá están todos. ¿Por qué, hija? ¿Por qué? No entiendo por qué. Dice que por el... por la estafa, ¿no? No entiendo, no entiendo. Dice que quiere que venga. Pero su madre, Carol Janet Arce Morales, no se presentó. La evidencia era más que clara. Por ejemplo, esta conversación hallada en el celular de Jocelyn, al número de Carol, da cuenta de cómo pretendían deshacerse de las cuentas tras la estafa. Voy a eliminar mi cuenta de Yape, del mío. Todavía espera, creo que algunos hoy mandarán al mediodía. Déjalo, hasta el mediodía y de ahí lo borras. Ok, ya igual manda el otro nomás, de aquí lo manejo. De aquí te transfiero a ti nomás. Además de los antecedentes de Jocelyn y Miguel Ángel. Lo cierto es que es importante evitar comprar entradas de reventa para no ser la próxima víctima de estos delincuentes. Vamos ahora a contarles que pese al estado de Jocelyn...